Ahora sí, todas quietas, arranca la competidora, Roundscat sale rápidamente a tomar el primer lugar, ataca por la parte central de la cancha, la número 2 la lleva a Dawn South, se acomoda en el segundo, el tercero es para el 4, Heaven Square, luego intenta meterse en la pelea por la parte central de la cancha, la número 5, Princess Pear junto al 9, la lleva a Whiteful, más atrás intenta meterse por dentro, Sunrise Royal junto a la número 7, Christy Jackson dejando en los últimos lugares a Charlotte Eddy y la número 6, la lleva a Moonshine Annie, está en la última colocación, el 1, Roundscat está adelante, ventaja de dos cuerpos, la lleva a Heaven Square y trata de meterse en la pelea por el centro, la lleva a Dawn South, entre ellas aparece Sunrise Royal por la parte interna en 21-1, el parcial para los primeros 400 metros, está en punta, Roundscat se cuela el 3 por la parte interna y por la parte externa, Dawn South con Mario Gutiérrez, pasó a la punta, la lleva a Sunrise Royal, insiste, Dawn South por la parte externa, Dawn South, la número 2 se está desplazando y se viene a liquidar la quinta competencia del programa, queda en el segundo, Sunrise Royal, para el tercero atropelle, el 8, la lleva a Charlotte Eddy, pero tarde, ganó Dawn South con Mario Gutiérrez, segundo Sunrise Royal, tercero para la lleva a Whiteford, cuarto Moonshine Annie.